En el rincón que tú conoces Estuve anoche hasta muy tarde En mi reloj dieron las doce Y no llegaste, y no llegaste Aquí en mi pecho hay una duda Que me estremece el corazón Que te olvida de nuestra cita Y si lo nuestro terminó En el rincón que tú conoces Estuve anoche hasta muy tarde En mi reloj dieron las doce Y no llegaste, y no llegaste Amor, ven dime qué sucede Si ya de mí te has olvidado Que no llegaste a nuestra cita Te necesito aquí a mi lado En el rincón Que tú conoces Que tú conoces Estuve anoche hasta muy tarde En mi reloj dieron las doce Y no llegaste, y no llegaste Y no llegaste a mi reloj dieron las doce Y no llegaste a mi reloj dieron las doce Y no llegaste a mi reloj dieron las doce